Lógico, Jim Suriel nos lo trae. Amigos, buenas noches, adelante. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Las lluvias de las últimas horas se deben a la combinación de dos fenómenos sobre República Dominicana. Estamos hablando de una vaguada que está al norte del territorio nacional y una onda tropical que empieza a interactuar con tierra dominicana. Mientras tanto, estos dos fenómenos atmosféricos se encargarán de aportar más lluvias durante las próximas 24 horas en gran parte del país. Pero sobre todo, hacia el sureste, noreste, cordillera central, parte de la región del Cibao y también hacia el suroeste de República Dominicana. Estarán ocurriendo igualmente algunas descargas eléctricas por la combinación de la vaguada y la onda tropical. Así también, algunas ráfagas de viento serán posibles específicamente hacia la cordillera central, el Cibao y también hacia el noreste. Y el Centro Nacional de Huracanes está vigilando un sistema de baja presión que podría fortalecerse ya al final de esta semana al oeste del Mar Caribe. No representa peligro para República Dominicana y este sistema podría convertirse en la depresión tropical 25 y posteriormente en la tormenta Gamma. Recordemos que ya estamos en la lista griega para poder identificar estos fenómenos atmosféricos en el Atlántico. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso contigo.